¿Qué es la parte hidráulica? Paralelamente tenemos otro de los caminos que está situado desde lo que es Pueblo General Paz hacia el sector este, que bueno, este es un camino que ya ha sido levantado por la zonal número 3 de la ciudad de Cerrito, que ha quedado ese trabajo saneado totalmente y bueno, ahora lo que está restando es la segunda etapa que respecta fundamentalmente a lo que es el afirmado. Y por otro lado, un camino que está situado en zonas cercanas a Puerto Curtiembre, que bueno, en este sentido son aproximadamente 10 kilómetros que están bastante complicados, sobre todo para llegar a una escuela que es la escuela número 121. Así que bueno, hemos pedido la posibilidad de que se haga un trabajo en lo que respecta a limpieza de alcantarillas, bueno, hay algunos pasos que hay que restituir y fundamentalmente hacer un trabajo de hidráulico bastante importante. Así que la semana entrante van a estar algunos técnicos visitándolo, recorriéndolo para ver cuáles son las obras de infraestructura que hay que desarrollar allí y posteriormente analizar la posibilidad de hacer algún afirmado para que en los días de lluvia no haya ningún tipo de inconveniente. Sabemos que la provincia tiene sus particularidades geográficas que muchas veces hace que todos los caminos vecinales requieran de cierta intervención. Así que es un trabajo que hay que articularlo de manera en conjunta entre lo que es la dirección, la zonal, el municipio y que de esa forma se puedan llegar a sanear diferentes problemáticas que tienen diferentes vecinos, digamos, de la provincia. Así que de nuestra parte hasta el día de hoy lo único que tenemos que decir es el agradecimiento, digamos, por la recepción que siempre hemos tenido tanto aquí como en la zona número 3.